Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscarte vengo Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras disgusto Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me tienes eso no me importa Que me desprecies eso no me puede Al fin y al cabo como mata y muere Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras disgusto Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero